Nacho Botonero, alzazo, fuerte el aplauso. Mi amante amigo, tú que me ayudas cada día a levantarme y que me haces esta vida soportable. Sé que vas a sufrir, sé que vas a sufrir. Mi amante a mí, mi hombre, mi arlequí, mi fiel juguete. De todos mis amores confidentes, sé que vas a sufrir. Yo sé que vas a sufrir cuando en tus brazos yo te cuente lo pasado. Mi amante amigo, me he enamorado como nunca te había dicho. Y ya no puedo compartir nada contigo. Perdóname, perdóname. Mi amante amigo, mi viejo profesor de tantas cosas. Perdóname, perdóname, mi loco amor. Perdóname, perdóname, perdóname. 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 Perdóname, 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 perdóname. Perdóname, 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 perdóname. Mi amante amigo Tú me adivinas Mis deseos sin hablarte ¿Y qué me haces Esta vida soportable? Sé que vas a sufrir Yo sé que vas a sufrir Como en tus brazos Yo tengo el negro pasado Mi amante amigo Me he enamorado Como nunca te había dicho Y ya no puedo compartir Nada contigo Perdóname Perdóname Mi amante amigo Y quiero profesor de tantas cosas Perdóname 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 Gracias por ver el video.